Un viejito de solitario, inesperanza de igual, pide el rancho y tres caballos, con un orazo por todo, al panto de desigual, para visitar las tres tumbas. Este video lo voy a subir a Youtube, ahí lo buscan, ahí está Julián, ahí estamos. Felicidades. Este video Julián, lo vas a ver en internet. Algo de curso, el zapatato divino. Muchos chiles le van. Ahí vamos, ahí vamos. Todo sería muy fácil, más por ver. Con muchos chiles. Con muchos chiles. Este es el recuerdo. Así es. Esto va a quedar para siempre. Esto va a quedar para siempre. Esto es el círculo. Esto es el círculo. Esto es el círculo. Esto es el círculo de mi lado. El niño. Es El círculo. Es el círculo. A ver a mi lado, ahí, en el Pais ahora. ¡Ale, ale, ale! ¡Ale, ale! ¡Gente de todos lugares! ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Solicitado por! ¡Ale, ale, ale! ¡Ale, no, señor! ¡De mañana, domingo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Si hubiera el rumbo, hubiera que fuera para allá! ¡Cámonos que sí! ¡Ale, ale, ale! ¡Ale, ale, ale! ¡Ey! 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 ¡En vivo! ¡En vivo! ¡En vivo Sergio! ¡En vivo Sergio! ¡Ey, Julián! ¡Ey! ¡Ey! ¿Quiénes son? ¿Quiénes son? ¡Los cadetes! ¡Los cadetes de Linares! ¡Los cadetes de Linares! ¡Claro que sí! ¡Como no! ¡Muy! 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 Aquí estamos en el cumpleaños de Juliano Lasco, con mucho chile, con los cadetes de Linares en vivo, claro que sí, en el poblado de Mochicawi. Linares en vivo Aquí estamos en el cumpleaños de Juliano Lasco, con mucho chile, con mucho chile, con mucho chile, con mucho chile. Aquí estamos en el cumpleaños de Juliano Lasco, con mucho chile. Aquí estamos en el cumpleaños de Juliano Lasco, con mucho chile. Aquí estamos en el cumpleaños de Juliano Lasco, con mucho chile, con mucho chile. ¡Hola! ¡Hola, Julián! Mas porque eres igual que yo el gusto de mi realidad sabiendo que yo no cognizaba niello ni compasión ¿Tés que estás llamando-a? Pistolinas y transparentes Solo es plaza de mar Quédale bol'dad a jong'a Y lo que tu vuestra Juntos signos Juntos signigos Malo, mira, mira ¿Ten honnos, tío? Le doy balón Mueve giraccio ¡Hey! Mira, 1, 2, 1 ¡Yo la guejaba! Muchos chiles Con muchos chiles Ahí estamos pues Se queda grabado Vamos a placer con el hermosísimo lucero Bueno, ahí lo dejamos Ahí estamos Juliano Otro amigo Sergio por ahí, gracias Es que aquí sí se muera sin al miedo Acá de ser por los caminos de la vida Quisiera ser el que no me pasa el que era